Según la Superintendencia de Industria y Comercio, la factura no se la pueden exigir, ni para aplicar la garantía, ni para cambiar la mercancía, ni para poder reclamar. La garantía cobija también los productos con descuento, con rebaja o con carácter promocional, incluso los productos defectuosos, no por la parte defectuosa, pero sí por el resto. Cuando un mismo producto tenga dos precios diferentes, el comprador paga el de menor valor. El precio de la góndola debe ser similar al precio de la caja y siempre la información sobre precios debe ser veraz y suficiente. Si usted compra algo por internet o por teléfono, tiene derecho a retractarse. Son cinco días hábiles a partir del día de la compra. El vendedor tiene 30 días calendario para devolverle ese dinero en efectivo, sin obligarlo a adquirir otro producto, ni bonos ni retención de dinero. Cualquier queja que tenga, trámítela ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.